El presidente Nery Ramos y Ramos junto a la diputada Karina Paz, primera secretaria del legislativo, dieron a conocer los resultados de la fiscalización en relación a la contratación de personal administrativo en los reglones 022 y 029. En relación a los hallazgos, la diputada Paz dio a conocer que por decisión de la Junta Directiva reducirán el número de contratos y se quedarán con los necesarios, e indicaron que tan solo en el 2023 se contrató un total de 400 personas, 321 en reglón 022 y 79 en reglón 029 en personal administrativo. Es como en el 2016 empezamos con 68 contratos, 022. Y vean lo dramático con lo que se ha aumentado año tras año. Aquí nos surgió una duda, ¿por qué el personal crece si seguimos siendo 160 diputados? El Congreso de la República no crece en volumen. Yo no sé si ustedes piensan que creció en resultados, tiene mejores resultados como para justificar, miren al final del cuadro, 476% de crecimiento en dos legislaturas. El abuso empezó a crecer, miren en el 2016, ¿cómo empieza con 68? Para el 2017 sube a 135, se duplica. Para la administración del presidente Álvaro Azul, que anda diciendo de los abusos, aquí empieza el verdadero abuso. Vean cómo sube a 225 y en el año electoral del 2019, 284 contratos. Cuatro veces más, en cuatro años, solo en la octava legislatura. Entra la junta directiva de VAMOS y ustedes pueden ver cómo sigue el incremento y ustedes pueden ver que en esta tabla los números rojos es cuando más contratos por dirección hay. La diputada Karina Paz indicó que de los 231 contratos administrativos en el 2016 se derogaron 6.5 millones de quetzales, gasto que se duplicó en el 2017 y 2018, pero en el 2019 se incrementó de 6.5 millones a 44 millones de quetzales. Además señaló que tan solo en la presidencia del diputado Alan Rodríguez, del 2019 al 2020, el gasto en el reglón 0.22 subió de 6 millones a 69.5 millones de quetzales en pago de personal, terminando el 2023 con 55 millones, dando como resultado el crecimiento del monto erogado en 800.46% en tan solo dos legislaturas. Para Nuevo Mundo Noticias, Paulo Marroquín.